El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Tatamartino, afirmó que reducir el número de extranjeros en los equipos de la Liga MX mejoraría el resurgimiento de nuevos talentos nacionales. Yo creo que ese es un tema que los presidentes de los clubes deberían tratar de debatir. Primero porque creo que en una competencia donde podés tener dos extranjeros, de los cuales nueve podés estar en campo, es demasiado grande para tratar de absorber con futbolistas de muy buen nivel esa cantidad de jugadores. Cuando he hecho la gira por diferentes clubes he tenido la posibilidad de hablar con algunos dueños, con algunos presidentes, manifestarles, tocar esta situación y darles un punto de vista. Mucho más que eso yo no puedo hacer. Pero está claro que en definitiva y al final de todo, la selección puede sentirse perjudicada. En entrevista con Otimex, el estratega argentino destacó que el manejo de tantos elementos foráneos es desigual, ya que no todos los equipos tienen la capacidad monetaria para adquirir jugadores de un alto nivel. Porque no todos los equipos tienen el mismo poder adquisitivo, con lo cual a lo mejor Tigres y Monterrey pueden tener esa cantidad de futbolistas de buen nivel, pero hay otros equipos que tienen menor capacidad económica que no lo pueden tener. Para el Tata, contar con menos jugadores extranjeros derivaría en una mejora respecto a la calidad de los elegidos. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!